¿Qué es el pronóstico de IFA? Para este 2018, Olofi nos está diciendo en su profecía, lo que significa y se reduce a la muerte o el fin de las cosas a causa de la malicia humana. Nos está hablando del aumento desmedido de factores narcisistas dentro de la sociedad, dentro de la humanidad, donde cada persona, lejos de actuar por el bien que acondiciona por como debe actuar, está actuando por su propio pensamiento. Tanto en la parte social, en temas del hogar, en temas fuera del hogar, en la política, en la salud, en la economía y en la espiritualidad de cada cual. En Cuba esta malicia está afectando economía, los jóvenes no tienen mucha posibilidad de tener, salir, viajar, hacer toda esa serie de cosas. ¿A qué es a lo que se reduce? Trabajar la semana entera para entonces cuando llegue el viernes o el sábado o domingo poder compartir entre amigos qué se equivale a una botella de ron en el malecón de La Habana y entonces ver qué se puede hacer.